Pero ya creo que Hernán está listo con nuestra próxima entrevista, ya que es increíble lo que está pasando con los accidentes de tránsito en el suroeste de Florida, especialmente en la I-75, Hernán, y tú parece que tuviste un percance, ¿no? Sí, la verdad que tanto como la mayoría de las personas en el suroeste de Florida hemos, de alguna manera, tenido algún tipo de accidentes de tránsito y muchas personas se ven involucradas en este tipo de accidentes y no saben qué hacer, a quién recurrir. Hoy en Delatimos le vamos a presentar una solución que podría aliviarle muchos dolores de cabeza. Se trata del servicio 1-800-411-PAIN y le damos nuevamente la bienvenida a Grace Fernández. Muchas gracias. Ahora oficialmente estamos en un set donde prácticamente ha habido un accidente de tránsito. ¿Qué hago? ¿A quién llamo? A mí. Llamen al 1-800-411-PAIN inmediatamente después de un accidente, obviamente después del 9-11. ¿Por qué lo deberíamos llamar primero a ustedes antes que otros abogados? Muchas veces es importante saber que los accidentes pasan a cualquier hora, a cualquier momento, en camino al trabajo, después de una fiesta, en camino a la casa. Y bueno, los abogados trabajan de cierta hora, de 9 a 5, o a veces están cerrados por algún feriado. Nosotros estamos disponibles las 24 horas al día, los 7 días de la semana. O sea, son las 3 de la mañana, tuve un accidente en la I-75, llamé al 911, llegó la policía y inmediatamente lo llamo a ustedes. Sí, inmediatamente se comunica con nosotros, donde los pondremos en comunicación con un abogado que pueda responder cualquier pregunta legal y le hacemos una cita con un médico que esté en nuestra red que pueda ayudarlos en cualquier caso de lesión. Luego del accidente, ¿tengo que ir al hospital? Bueno, obviamente, si estoy con dolor. Es recomendable que por favor vayan al hospital si necesitan atención médica inmediatamente. Pero si pueden esperar, también pueden esperar para ir a la cita del médico cuando puedan hacerle una examinación y no tener que esperar tantas horas en la emergencia para que los puedan ver. Sin duda, la cuestión que tiene que ver con los accidentes es uno de los temas principales en la mesa de todas las personas del suroeste de Florida. Salimos a la calle y hablamos con algunos automovilistas para preguntarles cuál es su principal preocupación. Si sufro un accidente hoy, ¿debo llamar al 411 Pain de inmediato? ¿Qué pasa si no los llamo en el momento? Es importante que llamen inmediatamente al 411 Pain porque tienen 14 días después del accidente para poder ver a un médico. Si no van en esos 14 días, pierden los beneficios de la aseguranza. Y ese beneficio lo tienen en cualquier caso de accidente, su propio seguro le cubre hasta 10 mil dólares en beneficios. Esta era una de tantas preguntas que nos ha llegado el público. Pero antes de continuar con una cantidad importante de preguntas que nos llegaron a través de internet y también a partir de los teléfonos, quiero que compartamos un informe especial que tiene que ver con accidentes de tránsito. ¿Qué es lo que está pasando en el suroeste de Florida? En una reciente encuesta realizada por la Asociación Americana de Automóviles, el 95% de residentes de Florida afirma que el uso del teléfono es la mayor distracción a la que se enfrentan los conductores. Un factor alarmante teniendo en cuenta la importancia de la concentración cuando se está al volante. La conducción distraída es cualquier tipo de actividad que desvía la atención de la tarea primaria de manejar. Todas las distracciones son peligrosas, no solo para el conductor, sino también para los pasajeros e incluso ciclistas. De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad de Carreteras, en 2014 un estimado de 3.179 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito que involucraban alguna distracción en el conductor y otros 431.000 resultaron heridos. A pesar de estas alarmantes cifras, cada vez más personas conducen con teléfonos en sus manos, provocando distracción mental, física y visual. Conducir de una manera responsable es una disciplina constante. Gran parte de esos heridos son hispanos y muchos de ellos no saben qué hacer ni a quién recurrir. 431.000 personas solo en 2014 y se espera que en 2015 las cifras finales superen el 20% de esos 431.000. ¿A quién llaman? ¿Qué es lo que hacen? Es importante comunicarse con nosotros. Muchas veces nosotros podemos poner en comunicación con un abogado inmediatamente que pueda responder las preguntas legales que tengan y ayudar a defenderlos contra la persona que fue causante del accidente. Lo principal que nos dicen que por qué no llaman a un abogado es porque no lo pueden costear, no lo pueden pagar. Es la primera causa por la cual no llaman. Y esa sería también mi pregunta, ¿quién va a pagar todo lo que tenemos que hacer? Bueno, tienen el beneficio del seguro de automóvil que le cubre la parte médica, no tienen que preocuparse ahí. Y también tienen la ayuda de un abogado que no cobra nada hasta que no tengan el caso cerrado. Entonces no cuesta nada por hora, ni hay que pagarle algo al principio del caso. Eso es al final que ellos cobran su 33%, que por ley es lo que los abogados cobran. Vamos a recalcar esta parte porque es lo primero que nos dicen por qué no llaman a un abogado, es porque dicen que no tienen para pagarle. Ustedes no cobran por hora, no cobran un depósito inicial y tampoco van a tener otro tipo de dinero que le están cobrando por trámites administrativos, sino hasta el final. Correcto, al final del caso, si es que hay un caso, ellos toman el caso. Si al final no hay caso, se cierra el caso, no deben nada. Si hay un caso y terminan cerrando el caso, sale el 33%, que es lo que le toca al abogado por su servicio. Te propongo seguir escuchando al público y cuáles son las preguntas que nos llegan. Si sufro un accidente, no quiero involucrar a mi seguro porque mi póliza incrementaría, ¿cierto? ¿Qué puede hacer 411P para que mi póliza no se vea afectada? Una pregunta muy buena, porque también tienen miedo de que el seguro los vaya a botar de la póliza. Pero es importante saber que ese es el servicio que ellos ofrecen. Ustedes pagan todos los meses por el seguro para poder obtener ese beneficio del seguro. Y poder asistir a un médico. Si van al hospital, necesitan rayos X, una examinación del médico. Eso está todo cubierto y es el beneficio que tienen por pagar el seguro. Estamos terminando porque el tiempo en televisión es así. Le quería recalcar esta cuestión, que ustedes están abiertos las 24 horas. ¿A qué teléfono? Al 1-800-411-PAIN, que es el 1-800-411-7246. Ahí entonces tuvimos la palabra de especialistas en accidentología, que nos dicen todo lo que tenemos que hacer, Mayela, cada vez que sufrimos un accidente. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Gracias, Grace, por tu visita y por darnos esa información tan interesante.